Hola, mi nombre es Eduardo Prieto, soy docente y coordinador de la carrera de bioquímica perteneciente al Instituto de Ciencia de la Salud de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Y les quería contar algunas particularidades de la carrera que se dicta en nuestra universidad. Bueno, la carrera está pensada para cruzarse y aprobarse en seis años, obteniéndose el título de bioquímico. Una vez que se aprueban, obviamente, a las asignaturas, más un trabajo final de finalización de carrera. Posee además el plan un título intermedio a mitad de carrera, que es el que se denomina de laboratorista clínico universitario. Y se obtiene cuando se aprueban los cuatro primeros años de las asignaturas, más otra que se denomina análisis clínico. ¿Cuál es la ventaja que tiene la carrera que se dicta en nuestra universidad? Es que busca un profesional altamente formado en una de las siguientes orientaciones. Infectología, endocrinología e inmunología. Comprometidos con un rol social en el ambiente en que nos rodean. El carácter orientado de la carrera no implica una disminución en la capacidad del manejo del laboratorio biomédico. Ya que las materias que se cursan a partir del cuarto al sexto año contemplan la adquisición de herramientas y conocimientos para la realización e interpretación de la análisis que caracterizan a las incumbencias de los profesionales bioquímicos. ¿Cuáles son algunas de las incumbencias del profesional bioquímico? Ser director técnico, sacar sangre, analizar fluidos o material biológico. Ser responsable en laboratorio de bromatología, de toxicología, de microbiología. Tiene una amplia cantidad de incumbencias en la carrera, la cual lo hace muy favorable para su interacción laboral. Esperando que les sirvan estas aclaraciones, es que los esperamos a lo que viene o cuando ustedes sean. Y cualquier duda, no duden en contactarse con la coordinación de la carrera o con el Instituto de Ciencias de la Ciencia. ¡Gracias!